Radio Católica, Radio Católica, Unidos por Cristo y María, Unidos por Cristo y María. Bueno, estoy entrando tarde. Sí, ahora traes corbata larga. Muy bien. Yo pensé que era tu lengua, pero no es tu corbata. Bueno, hoy empiezo más tarde porque estaba en una llamada por teléfono muy interesante. Me llamó un amigo mío que ha sido director de coros de iglesia y que está trabajando allá en su comunidad. Y me llamó para hacerme una consulta. Resulta que un cantautor ya difunto que compuso muchos de los cantos litúrgicos, ahora sus integrantes del coro, ya después de que falleció, le están acusando de abuso de menores. Entonces, ahorita se ha abierto un juicio, una investigación al respecto. Me decía que le decían que ya no podían cantar esos cantos. Le digo, bueno, si la decisión viene de parte de la diócesis, entonces definitivamente no hay que cantarlos. Pero mientras no se prohíba, se sigue cantando. Y sobre todo si son cantos tan hermosos y tan bellos. Hay que recurrir al hecho de presunta inocencia. Hay mucha gente que a río revuelto hace ganancia de pescadores. Y me consta que ha habido muchos sacerdotes que han sido acusados falsamente y que después se ha demostrado que la acusación que tenían era completamente falsa. ¿Cuál es el proceder de la iglesia? En la antigüedad, y estamos hablando de años anteriores, cuando sucedía un caso así, la iglesia tenía la obligación moral de proteger y de ayudar a quienes habían sido afectados. Y también tenía obligación moral de rehabilitar y de ayudar al sacerdote. En este caso, normalmente se procedía mandándolo a un centro de rehabilitación o decambiándolo a un lugar donde no estuviera propicio a causar algún daño. Pero recordemos que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepiente que viva. Cuando se destapó la cloaca y surgieron muchos casos de abusos de menores y abusos sexuales, entonces se tomó la decisión de cero tolerancia y con Juan Pablo II se consideró primeramente que hay que distinguir lo que es el fuero interno de lo que es el fuero externo. El fuero interno puede ser que un sacerdote cometa una herejía, pues eso es algo que civilmente les vale sorbete. Es decir, es un asunto religioso, es un asunto interno, no va a pisar la cárcel. Pero vamos a ver el caso de que un sacerdote cometa un crimen, robe un banco, golpea a alguna persona o que venda marihuana o que abuse sexualmente de alguien. Eso ya es de fuero externo y es un delito. Y por lo tanto, ese delito debe de ser castigado punitivamente mediante la ley civil. A lo mejor no se le va a excomulgar, a lo mejor cualquier cosa que pase, ha habido muchos sacerdotes, obispos, cardenales que han pisado la cárcel sin haber cometido un pecado. Sin embargo, de acuerdo al sistema totalitario de persecución a la iglesia, son perseguidos. Lo hemos visto como sacerdotes han sido asesinados en América Latina. Como el mismo obispo Oscar Analfo Romero fue asesinado por oponerse al sistema represivo del Salvador. Vemos hoy en día como Daniel Ortega ha metido a la cárcel a todos sus opositores, incluso candidatos opositores. O sea, es un régimen totalitario al que defiende López Obrador y que hace berrinche. Si no invitan a mis amiguitos a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela, yo no voy. Hago berrinche. Pues no vayas, güey. Mejor que no vayas para que no metas la pata. Pero está defendiendo sistemas totalitarios y represivos como son sus ídolos, como él quisiera hacerlo en México. Pero bendito sea Dios que en México todavía hay gente consciente y leyes que todavía se respetan pese a él. En Nicaragua, Daniel Ortega acaba de quitar precisamente el día de antier, el sábado. Censuró el Canal 51, que es el canal del Episcopado Nicaragüense. Y el arzobispo de Managua declaró públicamente que iba a estar en ayuno hasta que Daniel Ortega garantizara su seguridad y la seguridad de su familia. Porque la iglesia es profética. La iglesia demanda y anuncia. Es decir, anuncia y denuncia. Anuncia la palabra de Dios, la buena nueva. Anuncia la justicia. Anuncia la libertad. Anuncia la paz. Anuncia la dignidad. La iglesia no se opone, no está en contra de nada. Está a favor de la vida. Está a favor de la dignidad. Demanda y denuncia las cosas que van en contra de los derechos humanos, de la dignidad humana. Esta es la misión de la iglesia. Y por eso la iglesia es perseguida. Entonces, por ejemplo, el obispo de Pekín, fue el cardenal de Pekín, emérito, fue metido a la cárcel, pero hubo presión de parte de las Naciones Unidas, del Vaticano, de los de diferentes países y lo soltaron bajo fianza. ¿Qué crimen había cometido? Predicar el evangelio, que no es compatible con un sistema totalitario. Ahora, esas falsas acusaciones se han dado, pero no hay que negar, también ha habido crímenes horrendos de parte de sacerdotes, que el demonio se ha valido de instrumentos de Dios que deberían de proteger a los inocentes para hacerlos un instrumento del mal. Y aquí el daño es colateral, no es solamente con las víctimas, sino también el escándalo, el motivo de daño. ¿Cuál es el procedimiento actual de la iglesia? Ante una acusación, sea cierta o falsa, el sacerdote es suspendido, es retirado. Es denunciado por las mismas autoridades eclesiásticas a la policía. Se pone de una forma preventiva, es decir, se tiene que acusar, demandar ante las autoridades cuando se trata de un crimen que no es del fuero interno, sino del fuero externo. Si fuera del fuero interno, lo que podría hacer sería excomulgarle o suspenderle o demás. Pero ya tratándose del fuero externo, cuando se trata de un crimen, entonces se le suspende de sus funciones. Mientras, no se demuestre su inocencia o su culpabilidad, queda en entredicho, queda suspendido. No está excomulgado, pero se le suspende de sus funciones. Entonces, sigue siendo sacerdote, pero no puede ejercerlo. Se hace la investigación y si resulta inocente y que han sido acusaciones falsas, como se han dado muchos casos con interés de tomar ventaja y sacar una buena cuantada de dinero, se han acusado hasta sacerdotes que movieron hace muchos años antes de que los acusadores nacieran. Entonces, es un absurdo. Y en este caso, muchas veces se toma ventaja para sacar una buena tacada de dinero. Entonces, mientras no se demuestre la culpabilidad o la inocencia, no se tiene por qué juzgar de culpable a alguien. Entonces, lo que le decía a este amigo mío es, mientras no haya una suspensión o una determinación de parte de la diócesis, pues lo que no está prohibido está permitido. Así que sigue cantando y sigue usando esos cantos que a tu consideración son bellos y que de una manera motivan a la gente a alabar a Dios. No tienes por qué decir, este canto lo escribió alguien que es acusado de nada. Simplemente motiva a la gente a que cante. Bueno, pero no es el único caso ni es la novedad. Hoy estamos celebrando a San Jerónimo Samonera, que nació en 1492 No, en 1492 en Ferrara. ¿Cómo se llama? Tú tienes más datos, ¿verdad, Mateito? Tú tienes más datos del santo que estamos celebrando hoy. ¿Sabe, padre? Él tiene también otro santo, otro santo que celebramos el día de hoy. Sí, también hay varios santos. Déjame hablarte de este San Jerónimo. Bueno, él ingresó, bueno, él estudió medicina y posteriormente ingresó con los padres dominicos. Fue un excelente orador y un gran crítico de toda la corrupción, de todas las malas costumbres que había, pero sobre todo la corrupción que había en la iglesia. Y él habló y criticó directamente. Sin embargo, cuando criticó al Papa Alejandro VI, esto le valió la excomunión, el encarcelamiento y el ser quemado en la hoguera. Años después, en 1967, se introdujo su causa de identificación y canonización. Entonces, estamos viendo también a alguien que, por hablar, incluso en contra de la propia iglesia, de lo que es la corrupción y demás, es condenado a muerte. Entonces, la iglesia tiene que ser profética, tiene que anunciar y denunciar. Anunciar la buena nueva y denunciar la corrupción, los malos manejos, los atentados en contra de la libertad, del amor, de la justicia, que es el reino de Dios. ¿Ok? Ahora sí, mi querido Mateito, ¿a qué otro santo estamos celebrando el día de hoy? Recuerden que cada día se celebran varios santos. Hoy celebramos a San Juan Bautista Rossi, confesor. Muy bien, cuéntanos de San Juan Bautista Rossi, confesor. Nació en 1698, en un pueblecito cerca de Genova, Italia. Cuando tenía 10 años, fueron a su pueblo dos esposos muy piadosos a veranear, y al verlo piadoso y bueno que era el muchachito, pidieron permiso a sus padres para llevarlo a su casa de Genova y educarlo a él. Y sucedió que a la casa de esos esposos iban frecuentemente de visita a unos padres capuchinos a pedir ayuda para los pobres. Estos religiosos les dieron recomendaciones tan laudatorias del buen joven al padre provincial que éste lo recomendó a un canónigo de Roma, el cual lo llevó a estudiar la ciudad eterna. Muy bien. Y bueno padre, antes de continuar con el santo, el santo del día, los santos mejor dicho del día, ¿verdad? Sí, también se celebra Desiderio, pero ahí hay pocos datos de información y se confunde a este santo con otro tocayo que se celebra el 5 de mayo también. Gracias a Dios que somos muy bendecidos por tener tantos humanos, que realmente vivieron y experimentaron el amor de Dios y a través de él llegaron a ser santos. Pero en esta semana padre le queremos recordar que hoy es nuestro primer día de campaña. ¿Se acuerda? Estamos en esta semana, hoy iniciamos campaña de hecho, así que si usted nos está viendo a través de Facebook y nos está sintonizando a través de las estaciones de radio, pues le recordamos que nos ayude a seguir extendiendo el reino de Dios. Estamos en la semana de campaña, de ofrenda, de oración y de amor. Yo digo que de amor porque es también una forma de mostrarle el amor a Dios nuestro Señor apoyando a este ministerio, padre. Claro que sí, que es muy necesario y muy útil para todos. Así que, por favor, ayuden y cooperen. Bueno, te voy a contar una anécdota ahorita que estaba leyendo acerca de Génova. No es Génova, es Génova, ¿ok? Es un puerto muy bonito. De ahí era Cristóbal Colón, era un genovés. ¿Génova es que te estoy diciendo que es Génova? Bueno, Génova, Italia. Y decías que este santo del que mencionaste, que lo visitaban los padres capuchinos. Cuando yo estaba en el seminario, se creó el ICE, Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos, en el cual convivíamos las diferentes órdenes religiosas y estudiábamos lo mismo. Seguíamos los mismos cursos de filosofía y teología con excelentes maestros. Pero en nuestro descanso, pues acostumbrábamos salir a tomar café o ir a la bodega de Aurrera, que estaba enfrente a comernos unas sincronizadas de tortilla de harina con jamoncito y queso muy sabrosos. O en alguna ocasión iba al centro de Tlalpan, que quedaba unos pasos, unas cuadras, y había un restaurante que se llamaba El Jardín. Probablemente todavía siga. Y a veces en México, ¿cómo piden? Sale una orden de enchiladas para la mesa cuatro. Sale una torta para la mesa dos, etcétera. Entonces iba con un compañero de orden religiosa y cuando salimos de repente dicen salen dos capuchinos calientes. Le digo, no, nada más uno. Yo soy Dios sano. Bueno. Bueno, y el otro chiste que lo platicó mi querido Monseñor Rocha, según me dijeron, que él no cuenta chistes, pero hizo una excepción, lo contó en misa, que dice que un sacerdote lo paró para un agente de tránsito y le dice, a ver, oiga, no tu aliento alcohólico. No, no, para nada. Este, yo, dice, ¿ha tomado? Dice, sí, me tomé cinco copas de vino, cinco copas de agua, cinco vasos de agua. A ver, aquí traigo el alcoholímetro, sóplele. Dice, oiga, no, esto muestra que tiene usted el nivel más alto de alcohol. Dice, pero si tomé agua, dice, ya, otra vez el señor volvió a hacer el milagro de Caná de Galilea y convirtió el agua en vino. Él solamente había tomado agua, ¿verdad? Entonces, bueno, me pasó una, una vez que venía, este, en la frontera y que me dicen, ¿qué trae ahí? Le digo, es agua bendita. Lo abrí, dice, es tequila, milagro, milagro. Ay, padre. Mire, aprovecho. Bueno, padre, también en la mañana nos llamó, nos llamó una persona, persona y nos dijo que le contáramos este padre, este padre, este, este chiste. Resulta que fue una persona, un señor al confesionar y le dijo, padre, me acuso de ser dichoso. Y le dijo, pero eso no es, no es pecado. Al contrario, qué bueno que te sientes un hombre dichoso. Dijo, no, padre, es que yo quiero, quiero confesarme, porque quiero que me perdonen, porque yo soy muy dichoso. Y le dijo, no tengo nada que perdonarte. Y le dijo, y en eso dice, bueno, le voy a contar un, un dicho. Y se lo contó, dice que muy grosero, y le dijo, ah, no, sí, entonces sí tienes que pedir perdón. Dijo, padre, yo le dije que yo venía a confesarme, porque era muy dichoso, y a veces los dichos se pasan de color. Así que era un, era un, era una persona que decía dichos, un poquito colorados, por eso iba a confesarse. Ah, mira tú. No, es que me llega uno y me dice, padre, he pecado. Le digo, yo lo sé, tengo Facebook. Así que, a todos los que nos están sintonizando ahorita a través de Facebook, el padre ya conoce los pecados, ¿verdad? No, es que la gente presume de los pecados que hace, y los presume en Facebook, los proclama. Fíjate que aquí me recuerda precisamente lo que dice, no recuerdo si es San Pablo, que dice, presumen de lo que deberían de avergonzarse. Para ellos su Dios es el estómago. Y sí, este, y se portan como enemigos de la cruz. Y vemos ahí en Facebook que la gente sube cosas que debería uno avergonzarse, y suben de todo, presumen la comida que se comen, presumen las bebidas, presumen, menos mal que no presumen que hicieron el excusado, porque ya se pasarían de mal gusto, pero a mí qué fregados me importa que comas lo que vas a comer o que bebas lo que vas a beber. Yo el Facebook no lo utilizo, sino es para comunicar algo importante. Nada de mi vida personal, además porque esto es peligroso, lo que pones en Facebook y en los medios sociales. Muchos secuestros se dan precisamente por lo que subes en los medios sociales. Conocen a qué hora sales, a dónde vas, quiénes son tus amigos, y sirve para estafar telefónicamente o de alguna manera. Así que mucho cuidado. Y además lo que pones en los medios sociales son un tatuaje que se queda para siempre. Buenas compañías o escuelas o de seriedad muchas veces ingresan a tus páginas sociales y si bien que tienes alguna situación que puede poner en riesgo el buen nombre de la institución o el buen nombre de la compañía que vas a trabajar, no se te da el empleo. Así que sé muy prudente al respecto con los medios sociales y papás chequen los medios sociales de sus hijos. No hay privacidad mientras viven bajo su mando y su casa. Ustedes son responsables de revisar los medios sociales de sus hijos. ¿Ok? Bueno. Ok. Gracias, padre. Oiga, padre, le estoy viendo el pin que trae. En su, es el país de México. Mira qué bonito está. Y con las banderas. Ay, gracias, tío. ¿Qué es lo que me tiene hoy? Sí. Pues es que soy mexicano, qué caray. Mira, y que conste. Ahí traigo también este, mi sombrero charro que traje de Jerez Zacatecas. ¿Sí se ve? Mire, sí, sí, sí lo vemos, claro que sí. Es que si no fuera mexicano, habría nacido en otro lado. Qué caray. Qué caray, ¿verdad? No, pues gracias a Dios que fue mexicano y lo dejó ser compartido. Bueno, ¿le parece si comenzamos con las preguntas? Pues que me queda, órale. Sí, dice, padre, ¿por qué la confirmación solo la puede hacer el obispo? Bueno, porque acuérdate que es el don, recibe los dones del Espíritu Santo. El obispo tiene el sacerdocio en primer grado, por excelencia. Es decir, ese sacerdocio que Cristo confirió a los apóstoles en la última cena, que sopló sobre ellos después de su resurrección, les dio el poder de perdonar pecados. Les dio el mandato de ir a los confines de la tierra y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos esos poderes que son únicos de Cristo, porque Cristo es el único sacerdote. Es decir, el sacerdote es un puente de comunicación entre Dios y la humanidad. El único sacerdote es Cristo. Entonces, ¿por qué se me llama padre o por qué celebro la misa y absolvo los pecados? Por esa razón, Cristo confirió su sacerdocio a esos apóstoles. Y esos apóstoles, además, nombraron a sus sucesores, que son los obispos, en las diferentes comunidades. Cuando la comunidad iba creciendo, se eligió a los más viejitos, que eran más prudentes, que llevaban una vida ejemplar. Y los obispos impusieron sus manos sobre sus cabezas y les dieron el don del presbiterado, el sacerdocio, a los más viejos, que es presbítero. Así que yo, desde que tenía 26 años, soy el más viejo, el presbítero. Y la mayoría de los sacerdotes que ustedes conocen somos presbíteros. Tenemos el sacerdocio en segundo grado. ¿Qué significa esto? Que la plenitud del sacerdocio, comunicada mediante imposición de manos de apóstol a obispo, de obispo a presbítero, y de obispos a obispos, ese sacerdocio en plenitud lo tiene el obispo. El sacerdote no puede hacer lo mismo que hace el obispo. Pues está al servicio del obispo, está al servicio de Cristo. Él tiene el poder propiamente de absorber los pecados, de bautizar, de ungir a los enfermos, de consagrar en la misa, de transformar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Pero está bajo la autoridad del obispo que tiene la plenitud del sacerdocio. Un presbítero como yo no puede ordenar nuevos sacerdotes. Yo no tengo ese poder. No puedo confirmar o dar el Espíritu Santo a nadie más, a menos de que el obispo me confiera o me delegue la autoridad para que lo pueda hacer, como fue la mayoría de los casos durante el tiempo de la pandemia. Entonces el obispo no podía ir y se consideró que los presbíteros podríamos conferir el sacramento de la confirmación por delegación del obispo. Pero no tenemos la plenitud del sacerdocio como número uno, como es el obispo. Es por eso que el obispo tiene la plenitud del sacerdocio y puede ordenar nuevos sacerdotes y puede confirmar. Bueno, pues muchas gracias, Padre. Y aquí tenemos una siguiente pregunta. A ver, adelante, Mateo. ¿Qué pasa si al momento de la confesión se olvidó mencionar un pecado y al comulgar se acordó de él? Si te das cuenta, o sea, no fue con intención, no fue con mala maña de ocultar algún pecado. Si es con mala maña, o sea, con intención de no decir el pecado, entonces se está actuando con dolo, es decir, con propósito de engaño. Pero el sacerdote te absuelve de todos tus pecados, aunque no los hayas confesado porque se te olvidó, quedan absueltos todos tus pecados. A menos de que haya un pecado mortal que no hayas querido confesar porque tienes planeado de seguir haciéndolo. Si eso fue con intención de no decirlo, entonces ya hay una actitud de dolo. Ok, gracias, padre. Y pues miren, aquí en el Facebook nos está compartiendo Gloria Rico, le dice que bendiciones y que qué gusto verlo, que ya está de regreso en casita. Y también Loena González le manda saludos. Gracias, Lorena. Al final, Pedro y Toña le van a dejar una tarea, pero en un ratito más se la comentamos. A ver, Mateo, cuéntanos esta última, la otra pregunta que tenemos. Una persona que va a misa y no puede comulgar, ¿es mejor pasar y cruzar las manos o mejor no hacer línea? Mira, yo preferiría que no pasaran. Ahorita, digo, eso se ha dado aquí en Estados Unidos. En México, no, bendito sea Dios. La idea de la gente que pasa a no recibir la comunión y que pasa con los brazos cruzados. Sería mejor que se quedara en su lugar y que hiciera una comunión espiritual. Y sería todavía mucho mejor que arregle cuanto antes su situación para que, en cuanto pueda, pueda recibir la sagrada comunión. Es decir, no hay pecado que no pueda ser perdonado. Entonces, por favor, acércate a un sacerdote, platica de la situación y ve cómo puedes arreglar tu situación de vida para que muy pronto pueda recibir la sagrada comunión. Así que yo diría, digo, pasan como es la costumbre aquí en Estados Unidos, pero yo preferiría que mejor se quedaran en su lugar y no pasaran a comunión, que hagan una comunión espiritual. Muy bien, pues muy bien. Y cuéntame la tarea que nos dejó mi querido amigo Pedro y Tonita. Claro que sí, padre. Pues mire, ellos nos están, me dice, hoy le voy a preguntar si sabe cómo construyeron las pirámides los egipcios. Bien, yo no estuve ahí, pero he estado en Egipto y he estado en las pirámides, he entrado a ellas, he subido a las pirámides, he entendido. Según parece, la orología o la geografía, la topografía y el clima han cambiado desde que se construyó. Parece que el río Nilo pasaba cerca de donde eran las pirámides. No hay piedras alrededor, estamos hablando de un desierto gigantesco. Entonces, era, traían las piedras de canteras muy distantes, las traían sobre el río Nilo y las llevaban precisamente para construir esas pirámides. Originalmente eran tumbas, eran monumentos funerarios. Tiene varios pasajes, tiene varias, todavía no se ha descubierto en su totalidad todas las cámaras funerarias. Se dice que era por esclavos, que el sistema era con rodillos o troncos, se colocaba la piedra y se hacía rodar hasta llevarla a su vecino. Son piedras muy pesadas y se hacían rampas de arena para poder subir las piedras hasta una por una. Pero se dice que no todos los que trabajaban ahí eran esclavos. Había también hombres que laboraban y que recibían un buen salario. Las pirámides han permanecido ahí por miles de años y se dice, el hombre le teme al tiempo y el tiempo le teme a las pirámides. Hay un espectáculo muy hermoso de luz y sonido en varios idiomas, en inglés, en francés, en español. Es precioso ese espectáculo, hecho con muy buenas voces, excelentes actores. Y te cuenta la historia de las pirámides. Es impresionante estar ahí, verlas iluminadas de colores, rojo, azul, etcétera. Ver proyecciones de rayos láser sobre las pirámides también. Es un espectáculo que vale la pena verse. Ojalá que cuando tengan oportunidad, cuando haya pasado la pandemia, se den el lujo de poder ir a las pirámides de Egipto, a Luxor y a Alejandría, de ir también, pues ya que están ahí, pues pasar por el monte Sinaí, que también está en Egipto, y pasar a Tierra Santa, valdría la pena que planeen un viaje bonito. ¿Ok? Ok, bueno padre, pues algo más que nos quiera compartir. Esas fueron las preguntas que nos compartieron el día de hoy. Nuestro Radio Escuchas, algo más que usted nos quiera mencionar, aparte de que estamos a exhortar a las personas a que nos apoyen en esta semana de ofrenda y oración, nuestra semana de campaña. Pues sí, oye, más bien te quiero preguntar, ¿en qué se gastan tanto dinero? Sí, la verdad es que somos muy gastalones aquí en la radio. No, no es cierto padre, nada de eso. Mire, pues llevar las tres frecuencias, tenerlas al aire, es nuestro mayor gasto que tenemos mensualmente. Nosotros pagamos alrededor de 18 mil dólares cada mes por llevar las tres frecuencias que tenemos aquí en la radio. Entonces, eso es nuestro mayor gasto que tenemos. Aparte de que como en todos los hogares, también se está gastando lo que es la electricidad y todo esto que con los viles, los diferentes viles, el agua, la luz, la basura, todos estos pagos que nosotros tenemos en nuestra casa, también aquí en el ministerio se tienen, además de este gran pago que tenemos de la transmisión de las ondas de radio. Bueno, ¿no le podrían pedir a un millonario ahí que se mochara con la lana o algo así? Le estamos pidiendo a Dios justamente que nos ayude a encontrar ese millonario, que nos ayude, porque si no, mientras tanto, toda la semana, la última semana del mes, nos van a encontrar haciendo esta campaña. La meta son 20 mil dólares. Oye, ¿no es patrocinado por alguna marca de refrescos o por una mueblería o por una marca de autos o algo así? ¿No hay comerciales? No tenemos, tenemos en este momento sí dos personas, dos patrocinadores que sí apoyan la radio y eso es con lo que nos ayudamos a cubrir los otros gastos. Son donadores pequeños, son que nos apoyan, pero nosotros nuestra meta pues sí sigue siendo la más grande de las frecuencias y es 20 mil dólares. O sea que no se busca, de hecho, el salario que gana Mateito, pues como que no se ajusta y los otros dos mil dólares, 18 mil dólares para los medios de comunicación, digo, para las licencias, y los dos mil dólares son para Mateito, ¿no? No, padre, nada de eso, nada de eso. Todos nosotros somos voluntarios, somos instrumentos de Dios nuestro Señor y nosotros, nadie de nosotros se lleva un solo centavo de aquí si solamente nos llevamos la satisfacción de venir y servir y venir a ayudarle a Dios nuestro Señor a seguir evangelizando a través de este ministerio. Así que si usted pensaba que a lo mejor Mateito se lleva los dos mil o a alguno otro de los servidores, nada de eso. Nosotros nos llevamos la satisfacción de que le estamos trabajando al Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que como quien dice, es una sociedad non-profit, no lucrativa, ¿verdad? Y por lo tanto supone que lo que se done puede ser exento de impuestos y me imagino que la estación de radio en el Ministerio de Unidos por Cristo y María puede proveerles una constancia para excepción de impuestos. Lo que ustedes donarían al pagar impuestos pueden manifestar que han donado esta estación no lucrativa y entonces puede quedar exento o puede ser deductible de los impuestos. Así que no están perdiendo nada y están ayudando a que este ministerio siga llegando a las personas más necesitadas, a los que van manejando, a los que se dedican a ese trabajo de manejar, a los que están de cocineros, a los que están en el hospital, a los que están solos en su casa, a los que están en prisión. El ministerio puede hacer mucho bien a tanta gente y ustedes pueden ser parte de este ministerio. ¿Y de qué maneras pueden contribuir, mi querida Lucy? Bueno, pues hay varias formas. Usted puede venir directamente aquí a la librería en el 1029 de la calle 8, en el corazón de Modesto, y traer su donación en efectivo. Puede pagar con tarjeta de crédito también, de débito, o también si no quiere llamar puede mandar su money order a la misma dirección, 1029 de la calle 8, aquí en Modesto, o puede llamar por teléfono y es completamente, es hacer su pago por teléfono, es completamente seguro este sistema. Incluso, si usted también visita la página de www.unidosporcristoymaria.org, ahí le sale un enlace para que usted pueda hacer su donación a través de PayPal. Entonces, tenemos diferentes opciones, lo puede mandar su cheque también. Entonces, verdaderamente, si usted le gustaría apoyar a este ministerio, hay muchas formas de hacerlo, también puede llamar a la librería al 209-408-8358, y ahí con mucho gusto le van a recibir su pago. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, ahorita, más tarde voy a ir a visitar a un feligrés que no conozco, pero que sufre de agorafobia. A ver, padre, ¿cómo se llama esa enfermedad, agorafobia? Agorafobia, se llama agorafobia. Agorafobia, ¿de qué se trata, padre? De que le cae gordo, que le digan agoramismo, agora. No, no es cierto. Es agorafobia, significa miedo a salir, miedo a estar fuera. Agorafobia, entonces es un hombre que está muy bien preparado, estudió en la universidad, es historiador, ha viajado por todo el mundo. Sin embargo, últimamente ha desarrollado esa fobia. Le da un ataque de pánico cuando sale y demás. Entonces, hoy voy a ir a visitarlo, a llevarle la comunión, a platicar con él, y pues ojalá que salga adelante. Es decir, hay muchas fobias, hay muchas enfermedades que realmente no es solamente depresión, son muchas otras series de fobias más. Está muy interesante, voy a ir a visitarlo hoy. Y tenemos muchos enfermos por los cuales hay que pedir y por los cuales hay que animar. Así que, pues, ánimo, pues. Y no sé si hay alguna otra pregunta, chisme o comentario. Solamente la señora Hortensia Domínguez nos comparte, dice, a pesar de que las pirámides de Egipto son las más conocidas, la más grande del mundo está en México, en Cholula. En Cholula, Puebla. Así es. Es nada más el comentario que nos está haciendo la señora Hortensia. Muchas gracias, querida Hortensia. Sí, efectivamente, la pirámide más grande del mundo no se ve a simple vista. Está cubierta. Y no es solamente una pirámide, sino que son siete pirámides, una sobre la otra. Porque recordemos que cada 52 años era un periodo nuevo, un ciclo nuevo. Y entonces se construía o se reconstruía sobre ya lo edificado. De tal manera que la pirámide más grande del mundo se encuentra en Cholula, Puebla. Ante la llegada de los españoles, ellos cubrieron la pirámide y en la cima se construyó una iglesia. La iglesia sigue ahí, todavía en la cima de la pirámide. Y se conoce la pirámide a través de túneles por los cuales se entra. He estado en Egipto, pero, sinceramente, las pirámides que más me han impresionado son las de Teotihuacán, más que en Egipto. En Teotihuacán se ven construcciones, tenían drenaje, tenían canales de agua, tenían regaderas también. O sea, que era una ciudad sumamente moderna. Y ahora, con las excavaciones del Templo Mayor en la Ciudad de México, se ve también la maravilla que había de estructuras y de trabajos súper modernos que había en México. De hecho, Bernal Díaz del Castillo en la Crónica de la Conquista de la Nueva España describe que todos quedaron impresionadísimos al ver la ciudad de Tenochtitlán también trazada con canales y con calles, con los colores tan hermosos que había, que nadie había visto nada semejante, ni siquiera en Venecia ni nada, y que parecía una descripción de lo que era las descripciones de Amadís de Gauda en las... Permítame tantito, es que está dando la triste teléfono, pero ya con esta me despido. Permítame. O sea, que realmente era algo sumamente hermoso. Bueno, pues muchas gracias, y no sé si hay alguna otra pregunta, chisme o comentario. No, padre, esas fueron todas las que tuvimos el día de hoy. Bueno, fíjate que tenemos la tentación de enorgullecernos de un pasado, pero yo creo que, por ejemplo, presumimos de nuestros ancestros, y que soy descendiente de Napoleón, o de Cleopatra, o de Pito Pérez, o quien sea. ¿Y qué me importa? No me importa lo que hayan hecho ellos, me importa lo que tú estás haciendo. Yo me enorgullezco más bien de conocer a un Mateo, que es un niño extraordinario, que es muy inteligente, que sabe leer muy bien, que a su pequeña edad ya es todo un locutor. Eso es lo importante, Mateo. Y no sé quién haya sido tu abuelo, pero lo que importa es lo que eres tú, y lo que estás haciendo hoy para construir un mejor mañana. Yo me enorgullezco y me da mucho gusto conocer a Lucy, que es una excelente mujer, que ha hecho una obra maravillosa al educar a un hijo como a ti. Así que lo importante no es nuestro pasado, sino lo que hacemos hoy para construir un mejor mañana. Así que lo que decía John F. Kennedy, no le preguntes, no preguntes qué hace el país por ti, pregúntate tú qué haces por tu país. La responsabilidad no está en un presidente solamente, en un gobernante, sino lo que tú estás haciendo para que este mundo sea mejor. Y nosotros, mis queridos radioescuchas, que son católicos, que escuchan la palabra de Dios, que aman a Dios, ustedes son la gente más excelente del mundo, y yo creo que por eso el mundo es todavía un poquito mejor de lo que podría ser sin ustedes, porque ustedes aman a Dios y aman a Dios en el prójimo. Así que lo importante es lo que hagamos para los demás. Así que echenle ganas y hacer el bien a todo mundo. Y ya con esto les pido, que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por ese mensaje, Padre, y gracias por haber terminado el programa el día de hoy. Recuerde que lo importante es lo que nosotros hacemos hoy para transformar nuestro futuro. Y gracias, gracias, Padre, por ese mensaje tan inspirador. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Nos encontramos el día de mañana, si Dios permite, Padre. Muchísimas gracias y que Dios nos lo bendiga. Gracias. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.